Música Un abrazo a su hermano que está a su lado Y dígale Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Gloria al nombre del Señor Gloria al Señor Dios te bendiga una vez más hermanos Estamos contentos comenzando temprano el culto Hemos cambiado de vida, Gloria a Dios Desde aquí un abrazo para todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales Por la gracia de Dios, Dios nos permite entrar hasta su casa Hoy día domingo, día del Señor Hemos venido con hambre a la casa del Señor A comer la poderosa palabra Amén Vamos Quiero saludar a mi amada esposa Pastora Mariela que Dios la bendiga Mi ayuda idónea, una bendición muy grande Y a todos los hermanos que continuamente vienen y apoyan esta bendita obra Amén Quiero saludar también desde acá la veo a la mamá del hermano Germán Cuando la saludamos a la mamá del hermano Germán Mira que allá está Que Dios la bendiga ¿Cómo se llama tu mamá Germán? Janet Janet, hermana Janet, bienvenida Desde ahora va a haber una silla que tiene su nombre ahí Amén Gloria al Señor Vamos a pedir a los niños que pasen adelante A ver Rapidito que pasen todos los niños Pasen todos los niños Rapidito, ven Ahora pasan los niños y se queda vacía la iglesia Sí, sí, ahorita Voy a pedir a mi amada esposa, a la hermana Mariela Que haga la oración por los niños que van a la escuela dominical Ella cuando era niña también iba a la escuela dominical A los 11 años ya Mariela predicaba la palabra en las calles Aleluya, gloria a Dios Dios les bendiga a mis amados hermanos Dios les bendiga más Cuánto están contentos y agradecidos Amén, gloria a Dios Un pueblo gozoso Que vive y que alaba al Señor Amén Vamos a orar por estos niños Y también un saludo muy especial A todos los hermanos que nos están sintonizando Un abrazo también para ustedes Vamos a orar por los niños Amén Inclinemos nuestro rostro y extienda su mano Y usted también está allá También ore por sus hijos Amén Soberano Señor y Padre Que estás en el cielo en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor eterno de gloria Gracias por este día maravilloso Señor Que tú nos permites estar en tu casa Señor Para venir a alabarte y glorificarte Y agradecerte por todo lo bueno que ha sido con nosotros Señor Tú eres Dios bueno y maravilloso Señor Mi Dios eterno te pido y te ruego Por la vida de estos niños Que han pasado aquí adelante Que tú en esta hora Tú los bendigas grandemente Señor Bendice a los maestros Señor Y que tu Espíritu Santo Señor Dios mío tome el control de ellos Señor Y habla sus vidas Señor Y que tu palabra Quede guardada y sembrada En sus corazones Gracias te damos Señor eterno En el nombre precioso De tu Hijo amado Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Pueden pasar los niños Amén Y los hermanos que también están No pueden quedar en un asiento aquí Que apasen que se llenen los asientos Amén Mi amado esposo Amén hermano Gloria al Señor Cuando se goza con los niños Que van pasando a sus aulas Es para que cuando crezcan No se aparten del camino Amén Vamos todos nosotros ahora Los niños viejos Porque tenemos que ser como niños Dice la palabra de Dios Que el que no es como un niño No puede entrar al reino de los cielos Amén Gloria a Dios Vamos entonces a leer en el Salmo 119 Salmo 119 ¿Dónde está el hermano Sebastián? Sebastián ven por acá Siéntate acá adelante Sebastián Amén Cualquier rato los movemos también a todos nosotros Vamos al Salmo 109 Salmo 109 109 A su nombre Gloria Un ratito Un ratito hermano Espérense que estoy nervioso Hoy día Me he levantado temblando No sé qué pasa El pastor Eugenio Salmo 100 109 No Yo le dije 119 No usted Sí pero es que me he equivocado de escribir acá El Salmo 119 El versículo 105 Ese es el versículo Salmo 119 Cualquiera puede equivocarse No me acusen Salmo 119 Salmo 119 Versículo 105 Leemos todos Todos La palabra del Señor Con la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice la palabra del Señor Todos juntos Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Hasta aquí La palabra Del Señor El mensaje de esta hora Tiene como título La luz De la palabra De Dios Oremos Padre que estás en los cielos Ahí levanta su voz Padre Santo Padre Santo Que estás en los cielos En el nombre De Jesús de Nazaret Tu Hijo amado Me acerco a tu presencia Para rogarte Que en esta hora Tu uses mi vida Que me dé la unción De tu Espíritu Santo Que salve las almas Que salen los enfermos Que liberte Los endemoniados Que hagas milagros Que hagas maravillas Aquí Y a donde llegue Tu palabra En el nombre De Jesús Amén Amén Tomen asiento Todos Los que pueden decir Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria Tomen asiento Y Quiero aconsejarles Hermano Que para que usted Salga de acá Diferente Alabe a Dios Es posible Que a ustedes Toque sentarse Con una persona Que está media fría O sea No le gusta Alabar Pero si usted Alaba Y usted adora La presencia De Dios Usted lo va a llenar Dice la palabra La palabra Del Señor Dice Hermano La palabra Del Señor Dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Lumbrera A mi camino Yo creo que Todos nosotros Sabemos Lo que es un apagón Todos nosotros Podemos entender Fácil Lo que es Cuando todo Se queda oscuro Aún acá Estoy en mi oficina Y de repente Se va la luz Y nos quedamos En la oscuridad Y yo le hago Una pregunta ¿Qué pasa Cuando usted Se queda en la oscuridad? No se ve Pero ¿Qué pasa? Usted quiere caminar Y cuando usted camina Choca con algo Si está en la casa Si está en la casa Y se va la luz Uy la luz Se fue Uno espera que vuelva Pero no viene No viene Hay que buscar Ahora tenemos La bendición De que el celular Tiene linterna Ya ve con el celular Y uno prende el celular Y se ve Pero en el tiempo Que no teníamos El celular Entonces buscábamos Velas En todas las casas Siempre habían velas No sé si ahora Todavía pueden haber velas Pero siempre teníamos velas Por si acaso Por si acaso Se iba la luz Pero si no había luz O a veces había Una sola vela Para toda la casa Y toda mi mamá Estaban con todos Mis hermanos Todos pegados Mi mamá iba para allá Todos nos íbamos Con mi mamá Para donde Donde iba la luz Ahí estábamos nosotros Pero Y si alguien Quería ir al baño Y era de noche Y no había luz Le tocaba ir al baño En la oscuridad Y cuando uno No tiene a Dios Comienza Que tengo miedo Que me van a jalar Las patas Que van a decirme algo Que voy a sentir Mejor acompáñame Y hermano Esas cosas Las hemos vivido Todos Todos hemos vivido Esas cosas Todos 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 Sabemos lo que es la oscuridad En la oscuridad Uno tropieza con algo En la oscuridad Uno rompe cosas Sin darse cuenta Cuidado El plas Que rompiste No sé El vaso El vaso De la licuadora Algo se rompió O sea En la oscuridad Uno tropieza Un día Íbamos viajando A una campaña Y teníamos Una campaña En una plaza De armas En un pueblo Y íbamos Por la carretera En la sierra Íbamos subiendo Cerros Bajando cerros Y nos faltaba Todavía Tres horas Para llegar Y cuando ya Estábamos cerca Como a cerca De 45 minutos Para llegar El hermanito Que estaba manejando Ya desde atrás Me decía Pastor Se está prendiendo La luz De la batería Anunciando Que la batería Se estaba descargando Y entonces Yo le digo Hay que llegar Hay que llegar No puedo Hay que acelerar Acelera Y en lo que íbamos avanzando Comienza a oscurecer Y en lo que comienza a oscurecer Había que prender La luz del carro Y al prender La luz del carro Y tener la batería Que no generaba corriente Se descargaba Más rápido La batería Y era un peligro Porque estábamos Con una camioneta De doble cabina Con personas En el carro Con todos los hermanos Que viajábamos Y yo decía Dios mío Si vamos por la carretera Y nos quedamos Sin luz Sin luz Porque Si se va la luz Se va la luz Ni siquiera Para la luz de emergencia Que se puede prender Y apagar Para que nos vean Pero si se va la luz Nos puede agarrar un camión Y nos mata a todos Yo le decía Tenemos que seguir Pégate Pégate a un camión Pégate a un camión Y anda atrás del camión Pégate Pégate a alguien Y avanza Y él se pegaba Y el camión se iba Y nos quedábamos detrás Y se fue oscureciendo Oscureciendo Y hermano Verá que Que bien oscura La carretera Y andar sin luz Es un peligro Usted Me está sintiendo Lo que le digo ¿No? O sea Yo quiero que usted Quiero que usted sienta Lo que es estar En una carretera En un carro Que las luces Se están apagando Con sus hijos Adentro del carro Y que De repente Puede voltear un camión Y encontrarse Con ustedes Que están Sin luces Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Un hermano Nos vino a buscar Dos hermanos llegaron Entonces se puso Uno adelante Y otro atrás Y así llegamos Al pueblo Por la gracia de Dios Por la misericordia de Dios Ahora Nosotros Aunque acá estamos En medio de la luz Que sale el sol Y ve Todo encendido Sin embargo Hay una oscuridad Que cuando no conocíamos Al Señor Nos Nos envolvía Y eran las tinieblas Que abraza Hermano El mundo En este mundo En que nosotros Vivimos Está tan oscuro Tan oscuro 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 Y déjeme decirlo Esto es en cuanto A lo espiritual Porque Dice la Biblia En segunda de Corintios 4 4 Dice El Dios De este siglo El Dios De este siglo Ha cegado El entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del Evangelio Entonces Si a una persona Lo enceguece Lo vuelve A la oscuridad Y cuando usted está en la oscuridad No se da cuenta de nada Por eso Es muy importante Que tengamos nosotros La luz En nuestro sendero Una luz Que nos alumbre Nosotros hemos comprado Con mi esposa Una Una cosa así Como un reflector Pero es con pilas Entonces Cuando se va la luz Ponemos Y sale la luz potente La tenemos por si acaso Pero Hablando de la luz Física Hoy les quiero hablar De la luz Espiritual De la luz Espiritual Cuando una persona Está en la oscuridad No se ve bien Si usted se mira al espejo Y esas hermanas Vamos a decir Las hermanas Que se miran al espejo Y se arreglan En la oscuridad De la habitación O a media luz Usted se arregla Y se está mirando A media luz Pero Usted sale Y se va al otro cuarto Donde está la luz Y dice Que me he echado Mucha Que No me lavo la cara Porque en la oscuridad No se daba cuenta O sea O sea La luz La luz Nos muestra La realidad La luz Nos muestra Donde estamos La luz Nos muestra Lo que es Lo verdadero Alábalo si puedes Entonces Para evitar caer en huecos Porque cuando uno vive En la luz Entonces El que anda en la luz Ya no anda en tinieblas Pero el que anda en la oscuridad Tropieza Y entonces uno tropieza Con la droga Tropieza Con la borrachera Tropieza Con el sida Tropieza Con el divorcio Tropieza Con tantas cosas Pero cuando uno llega A la luz A uno se le prende El entendimiento Y ese Es el efecto Que hace El poder De la palabra Del Señor Para evitar Que nosotros Caigamos En un hueco En un vacío Para ocasionar Mayores problemas Necesitamos Una luz Y esa luz Es precisamente La palabra De Dios Por eso dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Entonces Nosotros debemos De agradecerle a Dios Por esta bendición No sé si a usted Le ha pasado Pero a mí Me ha pasado Que cuando yo llegué A la iglesia Y comencé a escuchar La palabra Yo dije Dios mío Yo no sabía Lo que están hablando Yo no conocía eso Y entonces Yo decía Si yo hubiera Conocido Antes Lo que están Enseñando acá Cuántas cosas Hubiera evitado En mi vida Y hay personas Que me han dicho A mi pastor Si usted me hubiera Predicado antes Yo no tuviera SIDA Yo no tuviera VIH Otro me dijo Si usted hubiera Llegado antes Yo no estaría Paralítico Porque desgraciadamente El pecado Nos lleva a hacer Cosas Que nos trae Consecuencias Pero yo le digo Pero yo puedo Llegar tarde Pero Dios Nunca llega tarde Levante su mano Y diga Aleluya Diga Gloria a Dios Palmas para Cristo Alaba lo que está vivo Por eso Debemos de ser Agradecidos Diga amén Debemos de ser Agradecidos Debemos alabar A Dios Hermano Por la bendición De habernos dado Su palabra Amén Gloria Al nombre de Jesús Pero Los que somos Cristianos Los que somos Aleluya Los que somos Pastores Los que somos Ya hermanos De la iglesia Debemos Aprender A usar La palabra Con eficacia Tanto En nuestra vida Como también En la vida De los demás Porque Nosotros debemos Primero Alumbrarnos Nosotros Con la palabra Y alumbrar A otros Porque para eso Dios nos ha puesto Alumbrar A los que Nos rodean El Señor No nos dijo Vosotros Sois la luz Del mundo Si nosotros Somos la luz Que cosa Es lo que Nos hace Alumbrar La palabra La palabra Entonces Observe Lo importante De la palabra Una de las cosas Que todos queremos Es que todo Nos vaya bien Entonces Vayamos Entonces El libro De Josué Capítulo 1 Versículo 8 Josué 1 8 Josué 1 8 Josué 1 8 Que dice La palabra De Dios Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que En el que Observe bien Lo que dice Nunca Nunca Que significa Nunca Jamás 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 Se apartará De tu boca Este libro De la ley O sea La palabra Que no se aparte De ti La palabra Sino que Que de día Y de noche O sea De día y de noche Está diciendo Por la mañana Por la tarde Por la noche Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Diciembre 2020 2021 2022 Nunca Nunca Se apartará De ti Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Que van a hacer Meditarás En el Meditar Es leer Y reflexionar Lo que ha leído Y luego Aplicarlo A su vida Meditarás En el Y dice Para que Porque cuando tu Meditas en la palabra Tu tienes que tomar Decisiones Si tu tomas Decisiones De acuerdo a la palabra Dice Meditarás En el Para que Guardes Y hagas Conforme A todo No dice A la mitad A todo Lo que en el Está escrito Porque Entonces Si haces Esto Harás Prosperar Tu Camino Y todo Que Te saldrá Bien Entonces Yo quiero Que a mi Me vaya Bien Entonces Cuando enfrentamos A algo Tenemos que pensar Que dice la Biblia Con respecto a esto Que tengo que hacer yo En mi vida personal Como papá Como esposo Como hijo Como madre Como pastor Como miembro de la iglesia Como ciudadano Que tengo que hacer Como debo Actuar Como reflexiono Y entonces La palabra Para que Usted La medite Tiene que leerla Porque si usted No la lee Que va a meditar Y usted se va a dar cuenta Que eso es uno De los problemas Más grandes que hay Que hay cristianos Que no leen la Biblia Hay pastores Que no leen Biblia Hermanos Tienen años En la iglesia Y no leen la Biblia Y usted sabe Que yo me doy cuenta Cuando estoy Sentado O acá predicando Quienes leen la Biblia Y quienes no leen la Biblia Sabe que me doy cuenta Y como se da cuenta Ah facilita Vamos a ver Primera de Pedro Capítulo 3 Primera de Pedro Capítulo 3 Primera de Pedro Capítulo 3 ¿Lo tiene? A su nombre sea la gloria Versículo 15 Dice Si no Santificada a Dios El Señor En vuestros corazones Y estad siempre Preparados ¿Para qué? ¿Para qué? Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os demande Razón de la esperanza Que hay En vosotros Entonces El Señor Nos manda A todos nosotros A que Estudiemos La palabra Que nos preparemos Con la palabra Gracias Y para qué Uno Para que tomes Buenas decisiones Tú Y otro Para que puedas Presentar defensa Con mansedumbre Tú no puedes Entrar En contienda Te vas a encontrar Con personas Que no están De acuerdo Con tu doctrina Que no están De acuerdo Como tú Como tú Sirves a Dios Y te van a decir No, no Así no es Usted se encuentra Con un católico Y el católico Te va a decir Esa es tu religión Y te va a querer Mandar a tu religión Pero nosotros No hablamos De religión Nosotros hablamos De la palabra Porque Esta palabra Que tenemos Nosotros Las tienen Los católicos Las tienen Los Cualquiera Hermano Que profesa La fe cristiana Yo un día A un tío Le comencé A hablar Y mi tío Me dijo ¿Sabes qué Sobrino? Yo soy católico Y no me digas Nada Yo soy católico Pero tío Le digo La Biblia Dice Que los borrachos No van a entrar Al cielo Pero eso Es en tu religión No es mi religión Es la Biblia Pero a mí No me han dicho Nada Pero tú Tienes tu Biblia Péstame tu Biblia Y me sacó Su Biblia Y yo le abro la Biblia Me enseño la Biblia Y entonces Cuando él lee En la Biblia Lo que yo le digo En lugar de recibirlo Se molestó Y me dijo ¿Sabes qué? Por último ¿Quién ha escrito la Biblia? O sea Ahora Ya comenzó a decir Que quién había escrito La Biblia Y por qué Hay que hacerle caso A la Biblia Y la Biblia Le han escrito A los hombres Le digo Pero tú no me estás diciendo Que eres católico Si eres católico Tienes que obedecer la Biblia Porque tú no puedes ser católico Sin Biblia No se puede ser cristiano Sin Biblia Hay personas Que uno le saca la Biblia Y se enojan Y se molestan Eso hablo De los católicos Pero también Cuando le hablamos A lo que son De algunas iglesias Liberales Y le sacamos De lo que es la santidad Y le sacamos la Biblia También se molestan Y se enojan Pero El Señor El Señor Jesucristo Dijo El que dice Que me ama Mi palabra Guardará Y mi Padre Le amará Entonces Cristo vive Cristo vive Versículo 12 Dice Porque la palabra De Dios Es que Que es la palabra De Dios Viva Y eficaz Y más cortante Que es toda espada De dos filos La palabra De Dios Penetra Hasta donde Hasta partir el alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y que más hace la palabra Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos de aquel A quien tenemos que dar Cuenta Alaba a lo que vive Oye hermano Cuando una persona Llega a la iglesia Y se sienta Y comienza a escuchar La palabra Y los que me están Viendo en su casa Los que me están Viendo allá Donde está usted En la clínica En el hospital En el carro Donde usted esté Y el pastor Comienza a predicar Usted va a llegar A pensar Los que llegan A la iglesia Acá Dicen Ay lo que pasa Es que el pastor Me la está mandando A mí Así dicen El pastor Me la está mandando A mí Es que el pastor Sabe que yo estoy aquí Por eso está hablando así Y otros dicen Lo que pasa Que le han contado Al pastor Que yo iba a venir Y el pastor Y el pastor Ya sabe que estoy acá Y entonces Hasta le dicen A su familia Tú le has dicho Al pastor Que yo iba a venir Tú le has contado Mi vida al pastor Y el pastor No sabe nada Y eso que a usted Le está pasando Me pasó a mí también Y a todos Los que estamos acá Decimos Pero cómo va a hablar justo Y a veces habla Lo que dice Lo de adentro Lo escondido Lo profundo Lo que nadie sabe Y lo dicen Desde el púlpito Y es para que usted sepa Que Dios Sabe Que estás aquí Dios sabe Que estás escuchando Dios sabe Y que estás hablando Porque tú tienes que saber Que Él te conoce Que Él te ha traído Porque te ama Y la palabra hermano Te da y te corta Dice que tiene doble filo Porque corta para allá Y también lo corta El predicador Porque tanto Para el que escucha Como para el que la predica Para todos Es la palabra Ahora Cómo reaccionamos Ante la palabra Ese es el asunto Porque usted La puede escuchar Pero luego ¿Qué hace? O la acepta O la rechaza Ese es el problema Cuando uno No la acepta Y el Señor Te sigue hablando Te sigue hablando Te sigue hablando Y tú te ríes Porque algunos ya Tan duro le cae Que hasta se sonríen Y dice Oye ¿Sabes qué? Cámbialo Cambia ese pastor ¿No puedes poner Netflix? Oye No podemos Jugar otra cosa No te aburre escuchar No te aburre escuchar La voz de ese ronco Horrible Dice ¿Sabes qué? Esta es la última vez Que vengo Porque Acá hay muchos rateros Otros dicen Acá todos son feos ¿Para qué voy a venir? Pero no es porque La cara del pastor Sea fea Tampoco es porque Hace mucho calor O mucho frío Lo que pasa Es que se molestan Por la palabra La palabra Le duele La palabra Lo golpea La palabra Hermanos La palabra No la soportan Una persona Viene a la iglesia Y me dice Pastor Esa es la palabra Que yo estaba buscando Yo me voy a quedar acá Porque yo tengo Testimonio Que esto es de Dios Yo le digo Mi hermano Si usted es sincero Usted se va a quedar Y si usted es un hipócrita Usted se va a ir de nuevo ¿Sabes por qué? Porque no te va a gustar La palabra Esta palabra es dura Pero es buena Esta palabra te hace bien Es como la medicina Como la medicina Hermano Igualita la medicina El jarabe más amargo Es el que mejor te hace Y a veces los niños lloran No yo no quiero No no quiero Toma hijito Abre la boca Abre la boquita Agárralo Agárralo No agárralo Y le tapa la nariz Le tapa la nariz Lave la boca al niño Le mete ese jarabe Ya lo tomó Ya lo tomó Y ya está llorando Está con fiebre Le duele todo Pero al rato Ya está bien ¿Qué le hizo bien? La medicina Así también hay que Meterte la palabra Con cuchara Aunque te duela Ahí hay que Meterte la palabra Devante su mano Diga aleluya Diga gloria a Dios Vamos al libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 4 Cristo vive Hechos 4 A ver solo los muertos A su nombre También vienen También vienen Hay los que están vivos A su nombre Alaba los que están vivos Cosas de hermanas Cristo vive Hechos de los apóstoles Capítulo 4 Versículo 12 Que dice la palabra Que dice la palabra Del Señor Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado los hombres En que En que podamos ser Salvos Entonces mire lo que la palabra Le dice Y ahora Usted está leyendo Un versículo De la palabra Que te dice En ninguno Otra Hay salvación No hay salvación Para nadie Solamente En Cristo No es en María No es en María No son con las misas No son con los rezos No quiere decir Que te saquen Del purgatorio No En ningún otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Entonces ¿Quién es? Jesucristo Pero quiero que veamos Ahora Hebreos Capítulo 4 Hebreos Y mientras buscan Pueden alabar a Dios Si usted se está gozando Hebreos 4 Cristo vive Cristo vive Entonces regresamos Hebreos 4.12 Que dice Porque la palabra De Dios Es Viva La palabra De Dios Está Viva Hace efecto La palabra De Dios Hermano Escuche lo que le digo La palabra De Dios Cura La palabra De Dios Sana La palabra De Dios Es medicina Si usted Si usted observa En el salmo 109 Salmo 109 Cristo vive Me equivoqué Por dos salmos El salmo 107 Salmo 107 Y esto se lo digo A los que están lejos Los que no están acá Los que están allá Y los que están por allá Dice Salmo 107 Verso 19 Están en un problema ¿Qué hacemos? Clamaron a Jehová Pero clamaron a Jehová ¿En qué? En su problema En su angustia Clamaron a Jehová En su angustia En su angustia Y qué pasó Y los libró De su aflicción Quiere decir Lo sacó del problema Y cómo lo sacó del problema Dice el verso 20 Diga conmigo Envió Su palabra Y qué pasó Lo sanó Y lo libró De su ruina Dígame ¿Con qué lo sanó? ¿Con qué lo sanó? Con su palabra ¿Con qué lo libró De la ruina? Con su palabra Usted está allá Yo envío la palabra Desde aquí Y allí donde está Desaparece el cáncer Allá donde está Desaparece el tumor La palabra es medicina Es medicina Dice Proverbios 4 Es medicina Todo tu cuerpo Alábalo que está vivo Jesucristo Dijo En Mateo 4 4 No todo No ¿Cómo es Mateo 4 4? No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de qué De toda palabra Que sale de la boca De Dios Quiere decir Que la palabra Es alimento Para el cristiano Cuando usted viene Al culto Usted se alimenta Así cuando termina El culto Usted se va al restaurante Y se pide Su Su arroz Comenestra Su chuzo Frito Y le mete arroz Y come Y qué rico Y come acá Come acá Y qué rico Acaba de llegar De tomar desayuno Todavía está ahí Dando vueltas El bolón Que acaba de comer Todo está ahí Pero usted de repente Quiere más No Ya no Quiere más Ya me llené Y está con la barriga Llena de cosas Que has comido Hasta te has comido Un encebollado Encima del bolón O sea Todo te has metido Está con la barriga Que te hace A veces caminas Y está como Esos globos Que le inflan Mitá agua Mitá aire Y uno camina Y está con la barriga Y ya después No hablo más Porque si no Vas a decir El señor me está hablando Entonces Así como usted come Y disfruta la comida También El espíritu come El alma come Por eso que cuando usted Llega a la iglesia Y comienza a escuchar La palabra Usted siente un deleite Usted se enriquece Usted dice Pero Pero que eso Yo nunca había escuchado Y comienza a escuchar Usted no se da cuenta Pero tu alma Se alimenta Se alimenta Se alimenta Y se alimenta Y usted como sabe Que está comiendo ¿Sabe por qué sabe? Porque cuando termina El culto Usted quiere más Dice ¿Qué tan rápido Ha terminado? Oye pero muy rápido Que siga predicando Siga, siga, siga ¿Por qué? Porque quiere más Porque Físicamente usted come Y se llena Pero cuando uno come En el espíritu Mientras más come Más hambre te da Más hambre te da Come, 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 come Más hambre Alaba a lo que vive Vamos a segunda A primera de Pedro Capítulo 2 Primera de Pedro Capítulo 2 ¿Qué dice la palabra de Dios? Seguimos alabando a Dios Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 2 ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire vamos a leer Verso 1 Desechando pues Toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidia Y todas las distracciones ¿Qué nos dice a nosotros? Desead como niño Recién nacido La leche espiritual No adulterada Para que por ella crezcáis Para salvación ¿Y cuál es esa leche espiritual? Cuando uno recién llega a la iglesia Y comienza a escuchar la palabra Eres como un bebé Entonces Tú eres nuevecito Eres un bebito espiritual Y entonces A ti se te está dando La leche espiritual Como al bebé Al bebé usted no le da un bolón No le da un arroz Con frejoles Porque es bebito Usted le da lechecita Primero Así Usted cuando recién llega Escuche Cuando recién llega Usted va tomando Lechecita Espiritual O sea O sea La palabra suavecita Y cuando recién llega Uno no está tirando palo Y que te picas el pelo Y sácate el pantalón No Uno está enseñando la palabra La gente tiene que aprender la palabra Y cuando uno quiere agradar a Dios Uno tiene que obedecer la palabra Usted lee la Biblia Y usted le entiende Usted me puede decir No le entiendo Pero Dios sabe Si ya entendiste O si no le entendiste Depende De tu decisión Entonces Usted comienza a tomar lechecita Y a medida que usted va creciendo En fe Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Pastor ¿Cómo puedo tener más fe? Escuchando la palabra de Dios ¿Qué pasa con los hermanos Que están viniendo a la academia bíblica? Los que vienen a la academia bíblica Y le estamos enseñando apologética Ahora están mirando a Dios Más que antes ¿Por qué? Porque ese pastor Yo antes no sabía esto Uy pero que tremendo ver a Dios Uy que maravilloso Y uno sale Como saliendo Pero Dios es real Una convicción ¿Y qué lo convence? La palabra La palabra nos convence Alábalo Que vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Seguimos leyendo Amén Vamos entonces a leer Segunda de Timoteo Capítulo 3 Estamos en la escuela dominical Usted está en su casa Está en la escuela dominical Agarre la Biblia Usted cada vez que va comiendo Va alumbrando más Segunda de Timoteo Capítulo 3 Amén Bien Llegamos Al verso 14 Le está diciendo a Timoteo Es una carta Que le escribe El apóstol Pablo A Timoteo Y le dice Pero tú Persiste Verso 14 Pero tú persiste En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo De quien has aprendido Y verso 15 Dice San Pablo Y que desde la niñez ¿Dónde están los niños ahorita? Míreme ¿Dónde están los niños ahorita? ¿A dónde hemos llevado a tus hijos? Arriba A las aulas ¿Qué están haciendo ahí? Les están enseñando ¿Qué? La palabra Dice el verso 15 Y que desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Las cuales Te pueden hacer ¿Qué? ¿Qué cosa te hace la palabra? Te hace sabio Para la salvación Por fe Por la fe Que es En Cristo Jesús Seguimos leyendo Verso 16 Toda escritura Es inspirada ¿Por quién? Por el pastor Por Pedro Por Jacob No Toda la escritura Es inspirada Por Dios ¿Y para qué es la palabra? Útil ¿Para qué? Para enseñar ¿Qué más? Para redarguir Para corregir Para instruir ¿En qué? En justicia A fin de que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena obra Uno corrige a los hijos Con la palabra Mis hijos se portaban mal Y yo le decía Hijito Ven Vamos Yo no dejaba Que mis hijos vean Como yo le pegaba Al otro hijo Yo lo hacía entrar Al cuarto Cerraba la puerta Ya ellos sabían Que eso era Chicotazo Porque la palabra De Dios dice Le decía a mi hijo Ven acá Yo te dije Que no hagas eso ¿Sí o no? A mi papá Ya Y si lo hacías ¿Qué te hacía? Que tú lo vuelves a hacer Te meto cinco correazos ¿Te dije sí o no? Sí pero es que lo que pasa Es que nada Cinco correazos Cinco correazos Y mira La palabra de Dios Dice El padre que ama a sus hijos Madruga en corregirlo O sea Tengo que corregirte a tiempo No puede esperar Que tú sigas con este desorden Que tú sigas con esta malcriadez Y que yo no te corrija Perdóname Yo te amo Pero tengo que corregirte Agárrate Agárrate ahí De la punta de la cama Pero papá Agarra ahí Agarra Pero papá Agarra Por eso Dios Le ha hecho esto especial Para que aguante Ahí Y tampoco le voy a tirar Así como para caballo Voy a traer un chicote Que tenga cuatro filos De fierro Para darte No Ahí lo que es normal Que sienta Pa 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 Le duele Y después que le tiraba Le decía Ven hijo No sabes como me duele Y me decía A ti te duele A mi me duele pegarte A mi me duele pegarte Pero sabes que Abrázame Le decía Abrázame Desde que le había pegado Le decía Ahora abrázame Y ahora dime que me amas Que usted ame Dime que me amas Dime que me amas Abrázame Y dime que me amas No me amas Yo Te corrijo Porque te amo Y tú me tienes que amar Porque te estoy corrigiendo Y mire Ya ahora mis hijos Tan viejos Y a veces se ponen a hablar Estábamos en el carro Y yo lo escuchaba Uy te acuerdas Cuando mi papá Nos pegaba Y nos metía al cuarto Y a mi me decía Que le diga Que lo amo Y encima me pegaba Y decía A ti también te decía igual A mi también me decía Amame Yo lo escuchaba Y mire todo lo que Nos ha tratado Como en la segunda guerra mundial No hermano Es que uno tiene que corregirlo Quitarle lo que le gusta Hay que hacerlo La palabra de Dios Te instruye La palabra de Dios Te instruye Te enseña Oiga La palabra de Dios Te enseña Cómo tratar a la esposa Como vaso frágil La palabra de Dios Enseña Cómo tiene que ser La conducta De la esposa Cómo debe ser La conducta De los hijos Hacia los padres Que dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Y seas de larga vida Y todavía dice Este es Una promesa Una promesa Para los hijos Es una promesa De bendición Quiere que te vaya bien Honra a tu padre Y a tu madre Honra Y si no los honras Te corta Yo he conocido Hijos que han muerto Por faltarle el respeto Por faltarle el respeto a sus padres Por levantarle la mano al papá Por levantarle la mano Y mentarle la madre a su madre No, pero mi madre es una Pero es tu madre Y a ti te toca respetarla Pero es una basura A ti no te toca juzgarla Dios la juzgará A ti te toca respetarla A ti te toca honrarla Esa es tu bendición Esa es tu bendición Nunca Yo nunca en mi vida Yo he sido mundano He sido recontra Super pecador Recontra diablo hermano Mi mamá Nunca Me escuchó una mala palabra Nunca Nunca Me escuchó una mala palabra Yo nunca Le falté el respeto a mi madre Nunca Nunca Le levanté la voz Nunca Y yo era diablo No me va a venir a mí A decir un cristiano Que es cristiano Que puede levantarle la mano O gritar a su madre Por muchos errores Que cometa la mamá O el papá Porque a veces pasa eso Eso es Mandamiento Con promesa Honra a tu padre Y a tu madre Esa es Palabra de Dios Esa es palabra de Dios No es que usted no lo conoce A mi papá Pero es tu papá No pastor Mi mamá Es una prostituta Fumona Drogadicta Pero es tu mamá A ti te toca Mi papá Todo lo que le hizo a mi mamá Yo lo odiaba a mi padre Lo odiaba Lo odiaba Yo quería matarlo hermano Había veces en que yo decía Como no crezco Para matarlo Para pegarle Porque le pegaba a mi mamá Rompía las cosas Se llevaba las cosas Y lo hacía sano No era borracho Y cada vez que llegaba Mi papá Era un pleito en la casa Y mi mamá lloraba Y yo era un niño Yo era niñito Yo quería Mi mamá gritaba Atila, atila Y yo corría Y un día me metí un fierro Aquí adentro Yo dije Yo le metí un fierrazo Como le pega a mi mamá Porque yo estaba indignado Por la injusticia Y todo lo que hizo Hasta cuando ya era yo mayor Un día Mi papá hizo una cosa Que yo lo boté Le dije de todo Hasta le meté la madre Yo a mi padre Porque yo era endemoniado Y mi papá lo que hizo Fue muy duro Y yo hermano Yo agarraba el vaso Así Lo reventaba Lárgate No quiero verte Le dije vete Ya Y luego yo me voy Para mí Mi papá murió Murió mi padre Y no lo quería ver más Yo lo enterré En mi mente Me fui al cementerio Y lo enterré a mi papá Ya Ya no existe Yo no quiero saber nada De mi papá Y yo no sabía nada No quería saber nada Y cuando yo me fui A los Estados Unidos Pasaron dos cosas Estando en Estados Unidos Me llamaron Avisándome que había fallecido Mi papá Y cuando me dijeron Que había muerto Como yo tenía Ese resentimiento Por dentro Y yo era diablo Yo era satanista En esa época Y yo dije Se fue al infierno Porque ese hombre Era malo Se fue al infierno Al infierno Se fue Y después Me puse a pensar Y me acordé Mi hermana Norma Mi hermana Norma Ella lo quería mucho A mi papá Y se engreía Con mi papá Y mi otra hermana También Purecita Estarán buscando Plata para el entierro Voy a llamar Voy a llamar Para mandar Cuatro mil dólares Para ayudar Con el entierro Entonces comencé A llamar por teléfono Y los teléfonos Estaban ocupados No eran los teléfonos De ahora Eran los teléfonos De antes Que uno marcaba Y esperaba la línea Y todo eso Hasta que de repente Entra la llamada Y cuando yo decía No contestan Porque estarán Estarán llorando Pasándose la voz Que ha muerto mi papá Que lo había atropellado Un carro Y yo Dije seguro Está en la casa De mi hermano En el otro Estarán ahí Y llamo Pero yo hermano Yo estaba Yo estaba en Estados Unidos Así Y le digo Se lo digo Con todo mi corazón Se lo digo Con toda mi alma Y no miento Se lo digo Delante del Padre Hijo del Espíritu Santo Yo quería llorar Quería llorar Por mi Padre muerto Y no encontraba Nada bueno En mi memoria Yo Me quería acordar De algo bueno De él Y solamente Me acordaba De pleitos Inventada de madre Y como La trataba mi mamá Y yo decía No, no No hay nada No hay nada Nada para llorarlo Nada para extrañarlo Ni siquiera tenía Un consejo Que me hubiera dado Nada Nada Y me acordé Y me acordé Cuando era niño Que había ido Yo me pongo A llamar por teléfono Entra la llamada Y me contesta Aló Yo estoy esperando Que me conteste Mi hermana O mi cuñado Para decirme Del velorio Y me contesta Aló 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 Dije yo ¿Con quién hablo? Yo dije ¿Con quién hablo? Y en el otro Le dije ¿Con quién hablo yo? Y yo dije ¿Qué cosa? ¿Con quién hablo? Yo dije Con Eugenio Macías ¿Y yo ¿Con quién hablo? Y él me dice Con Eugenio Macías O sea Él era el mismo Yo estaba vivo No había muerto Yo dije Wow Pusieron anexo En el infierno Y yo le dije A mi papá ¿Qué? ¿No te has muerto? Y me dijo ¿No te has muerto tú? Me dijo Pero a mí me dijo Que te habías muerto A mí también me dijo Que tú te habías muerto El asunto Que se había muerto Un Eugenio Macías Y yo creía Que era él Y creía que era yo Y era otro Pero hizo Que desde ese día Que yo había peleado Ese día hablé con él Y le dije ¿Sabes qué? Ya, 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 ya Paco Dije Ya Me ahorré Cuatro mil dólares Ya Pero ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que cuando ya me convierto A Cristo Cuando yo ya conozco El Señor Yo dije Todo lo que mi papá ha hecho Es por una obra De Satanás Mi papá estaba Atrapado con el diablo De toda manera Ya está bien Que se haya ido Hermano Yo estaba de rodillas En mi cuarto Orando Yo recién Estaba comenzando A buscar a Dios Estaba tomando leche Espiritual Y en lo que yo estoy Orando, orando Orando Y oraba por mi familia Dios me habló Me habló Me habló Y me dijo Pídele perdón A tu papá Y yo Escuché la voz De Dios Que me dijo Pídele perdón A tu papá Y yo le dije Mi papá Pero Señor Tú sabes Todo lo que mi papá Ha hecho Mi papá Ha hecho esto Esto Y a Dios Le decía Todo lo que Él había hecho Él ha hecho Esto 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 Y Dios me dijo Tú No lo juzgues Yo Lo voy a juzgar Tú Pídele perdón A tu papá Y me dijo Honra A tu padre Honra Pídele perdón Y yo hermano En el nombre de Dios Yo le dije Ya Señor Y en mi mente Delante de Dios Se lo digo hermano Le digo Y en mi mente Yo le dije A Dios Ya Señor Si lo veo Yo le pido perdón Y en mi mente Dije Como nunca Lo voy a ver Porque a veces Hasta Dios hablando Porque yo no sabía Donde lo iba a ir A buscar a mi papá Y yo no sabía Donde vivía Él tenía una mujer Tenía otra Se iba por todas partes Y yo no sé Si yo decía Donde vivía mi papá Nadie sabía Donde vivía mi papá Mi papá aparecía De repente Como tú Que dices Al culto de repente Eres como mi papá Que de repente Aparece De repente Ya no se te ve Y entonces En la ciudad de Lima Un sitio popular De ahí Bastante ladrón Y yo estaba ahí Con una maleta Comprando Comprando repuestos Para el negocio Que tenía De reparación De máquinas Y estaba comprando Repuestos Y estaba Y comprando Una tienda Y Dios me habla Y me dice Tu papá Está en la esquina Anda Y pídele perdón Oye hermano Como Dios Insiste A que uno Este bien Porque Uno dice Yo no Pero Dios habla A mi Dios Me ha hablado Mil veces Y yo digo Ándate a la esquina Que ahí está tu papá Y pídele perdón Hermano Y yo he caminado Hasta la esquina Es como que a usted le diga Anda a la esquina De la Machala Con la Roma Y ahí está tu papá Y yo he ido Porque era un media cuadra Y camino Y lo veo A mi papá parado ahí Esperando carro Porque estaba esperando Colectivo Y no lo veía Yo cinco años Y cuando lo quedo mirando Ya no era ese hombre Alto Con los pelos Que eran Robusto Ahora estaba Con el pelo blanco Y se había envejecido Y yo me quedé Mi papá estaba ahí Yo estaba así Y yo lo miraba Yo decía Pero como tanto daño Nos ha hecho Y lo miraba Le miraba el zapato Le miraba la ropa Yo decía Como vive Como está Con su saco Un saco gris Y entonces Dios me decía Pídele perdón Pídele perdón Y hasta que me acerqué Atrás Atrás de mi papá Amor ven aquí Párate acá Párate muñeca Mi amor Va a ser mi papá Ahorita Así estaba mi papá Atrás Y yo estaba atrás Así Y yo hacía así No voltees Y yo Yo Lo miraba A mi papá Y yo hacía así No agarro No agarro No agarro Él estaba buscando Carrió Y cuando yo agarro Voltea Para acá Y me dijo Atila Me gané un beso Escúcheme Escúcheme Y cuando voltea Y me mira Me dice Atila Y yo me tiré encima Y lo abracé Y cuando lo abracé En el oído Le dije Papá Perdóname Perdóname Y mi papá Ahí me dijo Tú Me faltaste Es el respeto Me mentaste La madre Me dijiste Sí papá Perdóname No me preguntes Soy cristiano Y Dios me ha mandado A pedirte perdón Perdóname papá Perdóname No me digas nada Perdóname Perdóname Mi papá me decía Oye Pero tú me has mentado La madre Oye Tú ha sido un desgraciado Se ha sido un negra Es un maldito Me has mentado la madre Pero abrázame papá Abrázame Me abrazó Yo me abrazaba con él Y dijo Papá Vamos al restaurante Para conversar Y lo metí Al restaurante A mi papá Y primera vez Que yo era cristiano Y mi papá Sentado ahí Mi papá Era un diablo Mi papá Hasta cachos tenía Hermano Y me pongo A contarle Mi testimonio Y le cuento Mi testimonio A mi papá Y le cuento Papá Yo he tenido pacto Con el diablo Mi papá ¿Qué? ¿Qué estás hablando Y tú? El diablo Y me dijo Estás hablando Tonterías ¿Qué te han hecho En esa iglesia? No papá Le digo De verdad Y hablando con él Hablando con él Y desde ahí Yo me encargué De mi papá Ahora veía Por él Busqué Donde estaba Ya nos juntamos Con la familia Le alquilamos Un cuarto Y hasta Uy hermano Y hasta el día Que murió ¿Sabe dónde está Mi papá Ahora? En el cielo Se salvó Aleluya ¿Y sabe por qué? Por la palabra Por la palabra De Dios Fíjese que Esta palabra Que estoy predicando Es muy profunda Es muy profunda Tiene cosas muy buenas Y yo ya no tengo tiempo Para seguir Porque necesito Desarrollar la segunda parte De este mensaje Y eso lo voy a hacer El día martes Temprano Pero usted No puede faltar Al culto Amén Quiero decirles Solo quiero terminar Diciéndoles esto Obedezca la palabra Hágale caso Si la palabra Le dice Si la palabra Te dice No hagas esto No lo hagas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no haces caso? Es que a mí me gusta Ese es tu problema Eso es Desobediencia Es como que La Biblia dice No seas borracho Y tú dices Bueno yo Pero una cervecita No tiene nada de malo Te metes una Después te metes cuatro Y vuelves a lo mismo Tú tienes que aprender A decir No Al pecado No Y a tus amigos Decirles ¿Sabe qué? Soy cristiano No tengas temor ¿Por qué? Te da miedo Decir que eres cristiano No ¿Qué van a decir? Que sepan Que eres cristiano ¿Qué problema? No ¿Qué van a decir? Mis amigos Yo también decía Lo mismo ¿Qué van a pensar? ¿Qué interesa Que piensen Lo que les dé la gana? Por último El que me da la vida Es Dios Y el que te da La bendición Es Dios Que te enriquece Es Dios El que le da La vida A tus hijos Es Dios Levante su mano Y diga Gloria a Dios Cristo vive Cristo vive Le le palmas A Cristo Un versículo Un versículo más Un versículo más Hechos capítulo 17 Hechos 17 Si lo tienen Dicen amén Hechos 17 Versículo 11 Miren Cuando Pablo y Silas Llegan a Berea Dice Inmediatamente Verso 10 Hechos 17 10 Dice Inmediatamente Los hermanos Enviaron de noche A Pablo y a Silas Hasta Berea Y ellos Habiendo llegado Entraron donde En la sinagoga De los judíos Y estos eran Más nobles Que los que estaban En Tesalónica Pues recibieron ¿Qué? ¿Qué recibieron? La palabra ¿Con qué? Con toda solicitud ¿Y qué hacían? Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran así Así que creyeron Muchos de ellos Mujeres Griegas De distinción Y no pocos hombres O sea Muchos hombres y mujeres Se convirtieron ¿Por qué? Porque les predicaban Y ellos decían A ver, a ver, a ver Vamos a ver Si lo que está diciendo Es verdad Revisaban las escrituras Y ahí estaban Hermano Todo está En la palabra Todo Todo está Todo está En la palabra Cuando nació Jesús Y Herodes se turbó Y Herodes le decían Ha nacido el rey Ha nacido el rey Y Herodes se turbó ¿Qué? Ha nacido el rey Sí Ya nació Entonces este A ver Que vengan Los eruditos Los escribas Que vengan Y les pregunta Según las escrituras O sea Según la palabra ¿Dónde tenía que nacer El Mesías? Ah En Belén Donde dice Así está escrito Por el profeta O sea ¿A dónde fue Herodes Cuando quiso saber Dónde iba a nacer El Mesías? A la palabra Y la palabra Le dio la información Ellos fueron a la palabra Cuando a Cristo Le preguntaron Si estaba bien Divorciarse Y recasarse Jesús le dijo En el capítulo 19 Del libro de San Mateo Dijo ¿No habéis leído? ¿Qué cosa? La palabra O sea Todo está en la palabra Cuando a mí me preguntan algo Yo voy a hablar de esto Porque he escuchado por ahí A unos pastores muy famosos Que están hablando Que uno se puede divorciar Y se puede recasar Y que eso no es malo No pues ¿Y qué dice la palabra? ¿Vamos a cambiar a la palabra? No es que el griego No hablamos claro Hablamos claro Eso lo vamos a ver En nuestro próximo culto Pónganse de pie Todos los que tienen hambre De la palabra Alaba a los que están vivos Levanten su mano Diga gloria a Dios Entonces yo le pregunto ¿Por qué la Biblia dice? Jesús dijo El que dice que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará Amén Parece mentira hermano Pero hay una diferencia Muy grande Cuando una persona Obedece la palabra Y los que no la obedecen ¿Por qué hay tantas Iglesias liberales? ¿Por qué hay tantas Congregaciones raras? Porque no obedecen La palabra Todos porque no la obedecen Un hermano de la iglesia Era de una iglesia liberal Pero luego Escuchó la palabra Y se dio cuenta De la verdad Y entonces Se vino A congregar con nosotros Pero su esposa Se quedó En la otra iglesia Porque ella Realmente no quería Dejar su forma de ser Y entonces El hermano congregaba Con nosotros Su esposa congregaba En la otra Yo me sentía triste Porque la familia Tiene que estar unida Pero por causa De la palabra El esposo decía No pues pastor Es que ahí Ahí no enseñan La palabra Ahí lo que enseñan Es pura prosperidad Y lo que enseñan Es pura motivación Que Dios te va a ayudar Que Dios te va a ayudar Pero no enseñan La palabra Yo tampoco voy Por la amistad Por los amigos Eso parece Un club religioso Que yo me congrego acá Que yo hago esto Y le dan cargos Pero Y mi alma Y mi alma Y mi salvación Y entonces Él comenzó a apuntar Versículos de la Biblia Y entonces Estaba hablando Con su esposa En su casa Y le dijo Te voy a hablar Con tu Biblia Le dijo Y él abrió La Biblia De la esposa Y le comenzó A decir Mira Acá dice En primera De Corintios 11 Que la mujer Cristiana Tiene que tener El cabello largo Por causa De los ángeles Y la mujer Le dijo Eso mi pastor Me ha dicho Que eso era Para otra época Pero eso está escrito En el Nuevo Testamento El apóstol Pablo El pastor Me ha dicho Que es para otra época Que eso ya no es para ahora Y él agarró Un resaltador Y lo borró El versículo Con un resaltador negro Listo Bueno Acá dice La palabra Y le comenzó A decir Y la mujer Decía Eso era para otra época Me ha dicho el pastor Y comenzó A borrar Y 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 a borrar Cuando la mujer Abrió su Biblia Vio que había Un montón de borrones Y le dijo Y le dijo ¿Qué has hecho ¿Qué has hecho en mi Biblia? ¿Qué le has hecho en mi Biblia? Que le he borrado Los pasajes que tú dices Que ya no son Y ella se dio cuenta ahí Que ella no podía borrar nada Porque la Biblia dice Maldito el que le quita Maldito el que le añade Lo que está ahí Es completo Si usted De verdad Decidido ser cristiano Es porque usted Quiere ir al cielo Ahora Si a mí me dice Si la Biblia me dice Que yo tengo que Cortarme el pelo En rayo en medio Y para ir al cielo Yo me corto el pelo Y me pongo rayo en medio Si la Biblia lo dice Pero si la Biblia no lo dice Yo no tengo que hacer caso A lo que no dice Porque también ponen No coma chancho No tome coca cola En algunas iglesias Eso tiene nada que ver hermano Jesús dijo No es lo que uno come Lo que contamina al hombre Sino lo que sale De la boca del hombre Ah pastor Pero yo no No puedes No debes comer sangre Ya eso vamos a verlo Por la palabra Porque la sangre es vida Usted no puede comer sangre No puede comer morrera Porcilla Ni comer sangre de pollo No sé cuántos han comido Sangre de pollo alguna vez Salchicha ¿No? Caldo de salchicha ¿De sangre? A ver No se puede O sea no debería Un cristiano comer sangre Pero a mí me gusta Porque el hecho rocotito El hecho picante El hecho esto Pero si la Biblia dice Que eso no Es no Por eso que dice El que quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz Y seguirme Usted tiene que ir a una iglesia Donde le enseñen la verdad Aunque se Aunque le duela Aunque se moleste Pero que le digan la verdad Y si le dicen la verdad Usted va a crecer Y va a crecer A crecer A crecer A crecer Y Dios va a hacer Cosas grandes Con su vida Dígale que está a su costado Este mensaje continuará Pero solo para valientes Solo para valientes Levante su mano toda la iglesia Y dígale Señor gracias Toda la iglesia Levante la mano Y dígale Señor gracias 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 Tú no puedes ser cristiano Y tener odio A nadie puedes odiar Tú no puedes ser cristiano Y tener envidia de nadie Tú no puedes ser cristiano Y decir que odias a tal No puedes ser Aunque no se vea Si es papá Si es mamá Si es alguien que te hizo daño Que te violó Cuando eras un niño Tú Guarda tu corazón ¿Qué dice la palabra? De toda cosa guardada Guarda tu corazón La palabra es una luz La palabra te va a iluminar La palabra La vas a llevar contigo Vas a hacerle la luz En tu casa Con tus hijos Cuando no sepas que hacer Dile Señor ¿Qué hago? ¿Qué dice tu palabra? En este caso ¿Qué tengo que hacer? La Biblia dice Orar sin cesar El apóstol Pablo Le decía a Timoteo Ocúpate en la lectura Mientras tanto Ocúpate en la lectura Lee, lee El pastor Tengo que leer la Biblia Tienes que leerla pues Tienes que leerla Lee Medita Obedece Y todo Todo te saldrá bien Prométele a Dios A partir de ahora Voy a comenzar a leer Aunque sea un capítulo diario Comienza Por el Evangelio Según San Juan Hasta llegar a Apocalipsis Amén Ahí donde estás Dígale a Dios Padre que estás en los cielos En este momento Te doy gracias Por tu palabra Dígale Señor Gracias por tu palabra Te pido que vengas a mi vida Tu palabra dice Todo aquel que viene a mi Yo no le echo fuera Acá está mi vida Te entrego mi vida Arreglo mi vida contigo Toma mi vida en tu mano Sálvame Sálvame Límpiame Santifícame En el nombre de Jesús Lo que tienen que entregarle a Cristo su vida Díganle Señor yo abro la puerta De mi corazón Para recibir A tu Hijo Jesucristo Como mi Señor Y como mi Salvador Y como mi Salvador Te entrego mi vida Señor Si estás enfermo Levanta tu mano Si estás pasando tribulación Levanta tu mano Si te sientes solo Si te sientes morir Si hay algún familiar En tu casa enfermo Estás triste Acongojado Deprimido Todo te está saliendo mal Si se te han acabado las lágrimas Estás cansado de llorar Has pensado Que mejor sería morir Que ya no quieres vivir Te sientes solo Todos te han dado la espalda Ríndete a Cristo Entrégale a Cristo tu vida Dile Señor Toma mi vida Sálvame ahora Ten piedad de mi Ten misericordia De mi Señor Ahí con su mano levantada Dígale Señor Gracias Gracias por tu palabra Y si Dios te habló Dile gracias por hablarme Gracias por hablarme Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Dígalo conmigo Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti De nuevo Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Ahora dígale a Dios Señor Te prometo Que voy a esforzarme Que voy a leer tu palabra Que la voy a obedecer No te prometo Que voy a ser perfecto Pero te prometo Hacer el esfuerzo En el nombre de Jesús Quiero que le pida Adiós por su casa Por su esposa Por sus hijos El Señor sabe Lo que te está pasando Él sabe bien A ti te sorprende Pero a Dios no Él conoce Todas las cosas Que Dios te bendiga Gracias Señor Haz milagros Padre Haz maravillas Con el poder De tu Santo Espíritu En el nombre de Jesús Amén Amén Denle palmas a Cristo Gloria al Señor Digamos un Gloria a Dios Bien fuerte Gloria a Dios Vamos a pasar A una parte importante Hoy es 14 ¿no? O 13 14 14 14 Bueno Mañana es 15 Cada vez que llega 15 A mí me crecen canas nuevas Porque los 15 Y los 30 Hay que pagar Muchas cosas Hermano Así que Cada uno Le dé a Dios Conforme Dios Lo ha bendecido Eso también está En la palabra Del Señor En Malaquías Capítulo 3 Dice Traer todos los diezmos Al Alfolí Y que haya alimento En mi casa O sea Es necesario Que nosotros Cubramos los gastos De la iglesia Porque eso es justo Y para que se cubra Los gastos Si tenemos que Que pagar Dos mil Seiscientos Más ABC Y todo lo que se gasta Dios tiene que proveer Porque la provisión Va a venir de Dios Y para que Dios provea Tiene que bendecirte A ti Porque los borrachos De la calle No van a traer Tiene que ser la iglesia Los hermanos A ti Tú que estás allá Viendo Dios te bendice A ti Para que tú De lo que has recibido También des Para la obra Y con lo que tú das Se paga Los gastos De la obra Del Señor Y la obra Avanza Pero imagínese Que todos cobran Que todos Y nadie da nada Cómo pagaríamos El templo Cómo mantener ¿Cómo había que mantener La iglesia? Estos parlantes Que están acá Todavía tenemos Dos parlantes Que me dijo Ese varón Cuando vino ¿Cuáles son los parlantes Que le debo? ¿Cuatro parlantes Le debo? Me dijo Patrón ¿Hasta cuándo Va a tener mis parlantes? Yo no sabía Que los tenía Pero no habíamos Comprado el otro día A esos dos Gracias Char Bueno escúchenme Vamos a Alquilar un local ¿Para qué? Para hacer una Un aniversario El aniversario De nosotros La iglesia Y voy a predicar Apocalipsis En pantalla gigante Pero van a venir Unos pastores también Y quiero ver Donde lo vamos a hacer Que no esté lejos De aquí Tiene que estar cerca De acá Así que estemos Orando por eso Pero necesitamos Hacer esa Esa campaña Porque ya cumplimos Un año El día 7 de mayo Cumplimos un año Camino a la verdad Cumple un año Va a ser nuestro Primer aniversario Y vamos a poner Una pantalla Vamos a celebrar Una gran fiesta Todos los que son De la familia De Camino a la verdad Y los que están allá También pueden venir A hacer la fiesta Amén Vamos entonces A orar Por las ofrendas Y por los diez Ya ves como se va el gozo La vida dice Que Dios bendice Al dador Alegre Vamos entonces A recoger las ofrendas Y vamos a hacerlo Con todo Nuestro corazón Los hermanos Que nos están viendo Quizás puedan apoyarnos A través de CEL Usted sabe lo que es CEL Usted tiene CEL Tú sabes lo que es CEL Puedes hacerlo por CEL Dice No pastor No entras Puedes llamarnos Y te indicamos Como puedes hacer Lo puedes hacer A través del BCP Con CHAPE Como lo puedas Hermano El que tiene en su corazón La voluntad de hacerlo Lo hace Y lo que se junta Hermano Es para pagar Los gastos de la obra Los gastos de la iglesia Que son muchos Hermano Usted supiera Los quince Wow Cuando usted venga Se siente Y se mete a mis zapatos Y dice Ay pastor Mejor me voy a otra iglesia Me rezo con el Papa Así que hermano Esperamos Que Dios los siga bendiciendo Los que tengan Paypal Pueden hacerlo por Paypal También Amén Dígale que está A su costado Tú tienes cara De millonario Tú has cobrado Cada uno Puede darle a Dios Conforme Dios lo ha bendecido Amén Gloria al nombre De Cristo Jesús Levante la mano Los hermanos Que se bautizaron La última vez Los que son miembros De la iglesia Levante la mano Todos los hermanos Miembros Levante la mano Los miembros De la iglesia Tú estás los miembros Que no los veo Amén Bueno Carlos Guerra Pasa por acá Carlos Guerra Pasa por acá Carlos Guerra Dios te bendiga Va a ser oración Por las ofrendas Y por los diezmos Carlos Guerra Cuando los saluda Carlos Guerra hermano Amén Dios los bendiga hermanos Gracias a Dios Por este día especial Gracias al Señor Por este día especial Lo cual nos habló a todos Por su palabra Y ha utilizado la vida De nuestro pastor Eugenio Para traernos el mensaje De la palabra El maravilloso Mensaje De su poderosa palabra Que cada día Nos alimenta Y nos permite crecer En el espíritu La clase de ayer Estuvo muy buenísima El pastor Los felicito Gracias al Señor Por utilizarlo De tal manera Y invito a los hermanos Que vengan Los días sábados En este momento Vamos a dar Nuestros diezmos Nuestros ofrendas Señor Para la obra Para tu obra Señor Para el avance De tu obra Señor amado Ayúdenos Padre A seguir avanzando Señor En el espíritu Tu palabra En este camino Angoto Pero tenemos la certeza Que tú estás con nosotros Hasta el fin Señor Le damos gracias Padre Hijo Espíritu Santo Amén Podemos ofrendar El maravilloso A la balea A la balea Jehová Que choca la mar Los carros del faraón Oh ooooh La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de mi caballo echó a la mar los carros del faraón Amén Gloria a Dios Dios le bendiga a mi pastor Dios le bendiga a mis hermanos Amén El hermano Carlos Guerra es el hermano encargado de todo lo que es Es un ingeniero en electricidad Y él cada vez que viene me dice pastor hay que cambiar los cables Pastor hay que se estar recalentando no se que Ya hermano poder es eso Y viene el otro pastor el que pinta quiere pintar El que es electricista quiere arreglar El otro quiere el músico quiero comprar Los del canal me piden otros equipos Pastor se está quemando todos los días hermano poder en Jesús Y los gordos piden actividad o sea todo Todo, todo, todo Gloria al Señor Vamos a tener una reunión con los hermanos de la iglesia Miembros porque vamos a escoger los primeros diáconos de la iglesia Los diáconos los sugieres Vamos a organizarnos aquí Amén Pero hoy es el aniversario de bodas del hermano Cristian Probaño Y su esposa nuestra hermana Evelyn de Probaño También el hermano Jaime Miranda y Elizabeth de Miranda están de aniversario de boda O sea Y están Pero hay dos matrimonios Dos matrimonios de aniversario A ver que pasen los novios por acá ¿Dónde están? Pasen los novios Tomen asiento para ver la cara de los novios ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? Charro Tiene que poner la música de... Ya tú sabes A ver hermano Tiene que cantar Rabito ¿Dónde se va? Espérese Ya está pasando la novia Espérate el otro Falta el otro novio Que venga Cristian Cristian con la hermana Evelyn La hermana Evelyn tiene una voz de trueno hermano Están bajando Los rompen todo Mira que lindo ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está el otro novio? Oye a ver Arrima tu cámara Para que pasen los novios Voltea la cámara Volteala Esta es la Eve ¿Qué está haciendo? Tienen que celebrar su aniversario de bodas Cuando hay problemas de matrimonio Yo los pongo al frente y les digo A ver ¿Cuánto tiempo tienes de casado? Este Diez 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 ¿no? Diez ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ni sabe cuándo se nos tiene de casado ¿Cuándo es tu fecha de matrimonio? ¿Cuándo es tu aniversario? ¿Qué día es? Acá tenemos una boda Que se van a casar acá también Porque se piden los futuros novios Párense Párense ¿Cuándo se casan ustedes? ¿Ah? Este martes se casan ¡Eh! ¡Eh! Escuchen Después de cuántos años se van a casar? Después de 11 años de estar juntos Eso hace la palabra de Dios Veo esa regla Deja tu Biblia ahí Deja tu Biblia a un costadito Deja una Biblia y agárrale el brazo a él Con amor Mándale un besito volado Es que ellos estaban peleados Parecían dos boxeadores Y ustedes se aman Pero ahora miren la cara Mírense los dos Mírense Ahí viene Cristian Esperen Van a pasar los novios Todos se ponen de pie Para que pasen ellos Van a pasar los novios Todos los van a mirar Cristian Camina como novio No camines como Camina como novio Elegal Ya Acá en camino La verdad pasa de todo De un momento a otro Nos encontramos con una boda Listo Ahora sí Ángel Bardales pone la música Y todos damos palmas Pero Grábalos pues hijo Grábalos Y ahí viene Los matrimonios Cristian Proaño Y Evelyn Proaño Hermano Jaime Miranda Hermana Elizabeth Miranda Sato Sato Venga más acá Amén Gloria al Señor Tomen asiento Tomen asiento un momentito Ustedes Yo realmente no sabía Que íbamos a celebrar Este aniversario Pero para mí es un honor Veintiséis años de casados Veinticuatro años de casados El próximo año El próximo año es bodas de plata Así que el próximo año Hacemos fiesta ¿Ustedes cuántos años cumplen? Veinti años de casados Que lindo Tú sabes que a su esposo Se le respeta Di bien fuerte Amén Ella tiene una voz Amén Tú sabes que a la esposa Se le respeta Tú sabes que a la esposa Se trata como vaso frágil Amén Tú sabes que a la esposa Se le trata como vaso frágil ¿Sabes? Ya Ahora una cosa es que sepas Y otra cosa es que obedezcas A la mujer se le trata con amor Como vaso frágil Y aunque están acá hoy unidos Y están del brazo Y están sanos Valora a tu esposa La madre de tus hijos Y lo más importante ¿Sabes qué? Que no esperes Que se enferme Para después decir Te amo No espere que le pase algo Para darte cuenta Cuánto la necesitas Ustedes no se imaginan Lo que es despertar Voy a decir algo Que nunca Lo he dicho Pero se lo digo De corazón Ustedes no saben Lo que es despertar Por la mañana El primer día Después de haber enterrado A la esposa Yo sí sé lo que es eso Te despiertas Y estás solo Y te das cuenta Que nunca más Volverás a verla Quisiera Tenerla un minuto Yo tengo a mi esposa Mariela conmigo acá Y la amo Y le digo Mi amor Yo te amo Ahora a ti Con la misma fuerza Que amaba mi esposa María Rosa Y yo quiero Que ustedes También sean iguales No es que pasen Y oramos Y se van No Ustedes tienen que valorar A su esposa ¿Sabe por qué? Y le digo a todos Los que tienen En familia Acá matrimonios Porque Si Cristo demora En venir La separación Es inevitable De toda manera Un día Va a llegar el día En que uno De los dos Se tiene que ir Si no se van Los dos juntos En algún accidente Pero si Cristo viene Nos vamos juntos Pero yo Por ejemplo Ahora Yo valoro mucho La familia Los hijos La casa Valoro más que antes Por eso que Después de Dios Está la familia La esposa Los hijos Después de Dios Y al decir Dios Digo de la obra de Dios Pero yo me sacrificaba Hermano Paraba con mis hijos Hasta las dos Tres de la mañana Atendiendo la casa Atendiendo la iglesia Pero yo sacaba un día Para salir con mi familia Tuví que tener un día Para irte solo con ella Ahora que cumplen Un aniversario Deja a tus hijos Y váyanse Y regresen mañana Váyanse lejos Váyanse a un hotel Como cuando eran enamorados Y díganse sus cosas No van a estar Encerrados en el cuarto Peleando Yo te dije Y van a estar peleando En el aniversario No pues Ustedes tienen que amarse Es para borrar todo Y resetear el matrimonio Y comenzar de nuevo Y sabes con quien Porque el matrimonio Es de a tres Tiene que estar Cristo En medio de todos Si Cristo no está en medio No funciona el matrimonio No importa todo lo que hable No interesa cuánta plata Haya en el matrimonio Si no está Cristo No hay felicidad Pero si está Cristo Es lo más grande Ahí hay todo Amén Bien Dale un abrazo Y dile te amo mi amor Abraza Tú dile A ver unas palabritas Unas palabritas Unas palabritas Que digan algo Comenzamos con los Con el esposo acá No, no, no Allá Primero él La hermana Primero el varón Que habla el varón Dile palmas al señor Cara a cara Cara a cara Cara a cara Bueno mi negrita ¿Qué le dijiste? Mi negrita Pero fuerte Pues pero mírala Imagínate que no hay nadie Tú le haces decir a ella De corazón Han pasado 20 años Charro Pon música de amor Bueno mi negrita Te amo mucho Siempre Dame la Biblia Dame la Biblia Ahora cárguenle las manos A tu esposa Ahora mi amor Ponme la Biblia Mírala Bueno mi negrita Estamos mucho Te sigo amando Hasta que la muerte No se pare Te seguiré Que siempre Estés a mi lado Viendo que Nuestros hijos Sigan creciendo Te quiero mucho Te amo Te amo Espérate Espérate pues Estás acelerado Negrito de mi vida Negrito también Sí Yo le agradezco a Dios Primeramente Por Por todo lo que Él Ha hecho por nosotros Eres un buen esposo Un buen padre Siempre estás ahí Para cuando más Te necesitamos Nunca he escuchado Un grito tuyo Hacia mí Y yo te agradezco Por amarme más Ahora sí abrázalo Lindo A ver Ahora sí Cris Dame tu Biblia Bueno Esposa mía Pega Subele el audio No sé qué le ha pasado A él Se le bajó la batería Esposa mía Bueno En esta hora Silencio por favor Ahora sí Uno, tres Primeramente le doy Gracias a Dios Por Haberlo conocido Haber salido A mi encuentro Y Gracias porque En este camino Estamos los dos juntos En el camino de Dios Gracias a él Porque Restauró nuestro matrimonio A ver Los que no saben Ellos estaban Prácticamente Separados Eso fue hace Cuántos años Hace Cinco años Hace cinco años Ya prácticamente Se habían separado Ya Pero se reconciliaron Y nacieron Este terremoto Que está acá Llámale a la bebé Ya Está interrumpiendo El amor ahorita A ver Hijita Siéntate ahí Mi amor Ahí, ahí Anda Siéntate ahí Allá Allá, allá Allá Agárrenla Que se va a la calle Agárrenla Que no se vaya Ven, ven No 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 Agárrenla 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 Que se va Cuidado Y ahora sí Cristian Gracias al Señor Porque Nos restauró El matrimonio Y Porque estás A mi lado Esposa Fiel Ayudadona Gracias porque También Me has soportado Has estado Conmigo En momentos Difíciles En momentos De alegría Y felicidad Gracias a Dios Por todo lo bueno Que Que nos has dado Nuestros cuatro hijos A pesar de todo Todo lo que yo te he hecho Que te hice Cuando estás en el mundo Estás conmigo Perdóname Aunque ya Me perdonaste Pero nuevamente Perdóname Pídele de nuevo Pídele de nuevo Perdón Porque tu cara No me convence Por todo lo que Lo que te hice ¿No? Lo que te hice Sufrir Pero Ahora estamos En Cristo Y De manera que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Ay que vivo Te amo Espérate Espérate Falta ella Pues Falta ella Ahora sí Te amo Mi amor Y Si Dios Nos provee Y eso Voluntar Renovamos Nuestros votos Con Con aro y todo No los tenemos ahora Para el próximo año Dios me dio El próximo año Le regalamos los aros Entonces Para que ellos tengan Se puedan casar Con amor Ahora silencio Hermano Escucha a la hermana Evelyn Esposo Como yo le digo Esposo 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 ¿Cómo le dices? Esposo 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 Ese es su Su nombre cariñoso Esposo 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 Sinónimo De profundidad De hueco ¿No? Esposo Esposo Déjame decirte Una vez más Que te amo Con todo mi corazón Que ya te perdoné Y así como también Me perdonaste Las cosas pasadas Y le doy gracias Al Señor Porque Destauró Nuestro matrimonio Cuando yo pensé Que ya todo Estaba perdido Pues dijo Señor Tus planes No son mis planes Y Y Y restauró nuestro matrimonio Y por eso le doy gracias al Señor Y te amo mucho, esposo Y déjeme decirle a mis hermanos O a alguna invitada que esté aquí Que el Señor todo lo puede hacer Que usted no esté por vencido Porque el Señor, cuando usted piense que ya no hay nada Que ya no se puede reparar Solo Dios lo puede hacer ¡Abraza la esposa! Dale un beso ¿Te acuerdas? Así besas Dale un beso con amor Tú abrázala, dale un beso Abraza Ya Charro, canta Espérense un ratito Vamos a orar por ellos Pónganse de pie en manos Este es un matrimonio sanado Es un matrimonio que ustedes Que sigan adelante Veinte años y nunca le ha levantado la voz Que Dios te bendiga Abraza Padre que estás en los cielos En este momento Nos acercamos a tu presencia Con toda la iglesia Para pedirte por nuestro hermano Cristian Su esposa Nuestra hermana Evelyn Que tú los bendigas Que este año sea mejor que el que se fue Pasado momentos muy duros Satanás quiso destruir su matrimonio Señor pero tú Has tenido misericordia de ellos Te pido que lo que has comenzado Lo lleves adelante En el nombre De Jesús de Nazaret Santo Nuestro hermano también Nuestro hermana Nuestro hermano Jaime Nuestro hermana Elizabeth Señor han pasado 20 años Que unieron su vida Los santos lazos del matrimonio También han pasado momentos muy difíciles Pero tú los has sostenido hasta ahora Haz tu obra con ellos Señor Y usa sus vidas Para la gloria de tu nombre Tu bendición sea abundante Sobre su casa En el nombre de Jesús Guarda su casa y sus hijos Como tú lo sabes hacer Señor Amén Levante su mano y diga Gloria a Dios Abrázala ¡Aleluya! Abrázala a tu esposa Que está a tu lado Rabito Amás al lado A Francisco Alábalo que está vivo Oye Saluda a tu hermano Que está a su lado Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Ahora Pásale el brazo A la novia Vamos para allá Van caminando los novios Ofreciendo amor sincero Hasta el fin Al saber Hasta el fin Palmas para Cristo Bueno hermanos Ya vamos a terminar Queremos que Los que tengan que irse Que sean hermanos Que están de visita Pueden salir si quieren Y los que quieren quedarse Se quedan Vamos a Los hermanos miembros De la iglesia Se quedan Como cuando tomamos La santa cena Amén Vamos a orar Los miembros de la iglesia Porque vamos a decir Quienes van a ser Los nuevos Los nuevos diáconos Amén Y hay actividad hoy Hay seco de pollo Con arroz Maduro Y jugo Así que el que Ah Algo quería decirles Hermano Por favor Nosotros no hacemos Actividad Para Para juntar plata Para enriquecernos Sino Para darles Tener un momento De confraternizar Pero Hay algunos hermanos Que a veces dicen Este Apúntame 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 Y cuando termina Sacan la cuenta Y han ganado Cuatro dólares Cinco dólares Porque todo es fiado Y no se puede fiar Pues ayuden Mi hermano Porque se están Preparan la comida Para juntar cuatro Cinco seis dólares Porque algunos hermanos Fían Y después da vergüenza Cobrar Mejor no Yo prefiero no hacer Actividades Pero si se hace Hagámoslo Con el propósito De Contribuir También Amén Mi esposa Hace la oración Para que salgan Los que tengan Que salir Y los demás Se quedan En el nombre De Jesús Le voy a pedir A la doctora Cordillo Que se quede No se vaya a ir Ya por favor Yo le bendigo Yo le bendigo Una vez más Mis amados hermanos Vamos a salir De este lugar Pero nunca De la presencia De nuestro Dios Amado y padre Que estás en el cielo En el nombre poderoso De tu hijo Amado Jesucristo Te damos gracias Una vez más señor Por este servicio Maravilloso Porque tu palabra Ha corrido Y llegado a las vidas Señor Dios mío También te pido Por mis hermanos Que van a salir De este lugar Señor Pero que nunca De tu presencia Señor Guárdalos en el camino Señor Y reprende toda potestad De las tinieblas Señor Que quiera hacer tropiezo En su vida De la misma Que han venido para acá Señor Llévalos con bien Hasta su casa Señor Te damos gracias En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Están despedidos Mis amados hermanos Amén Dios bendiga Gloria al Señor Les saluda El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre Camino a la Verdad Muy contento De poder llegar Hasta su hogar A su familia A pedirle esta poderosa palabra Que un día A mí me cambió Y me trató Quiero De esta oportunidad Decirle hermano A usted Pastor A usted Bananista A usted Que está pensando Hacer una campaña Y dice Vamos a invitarlo A tu amigo Llámeme A estos números Que aparecen en su pantalla Comuníquese con nosotros Para agendarlos Y miren que en el momento Podemos ir con ese sitio Amén Que Dios le bendiga Hermano La palabra de Dios Dice Y por todo el mundo Y predicarle el Evangelio A toda la vida Nosotros estamos Llevando la palabra A cuantos lugares Tenemos Una cantidad de campaña Pero queremos decir En nombre del Señor Que usted es prioridad Así que llámeme Cualquier cosa Me avisa Y si estamos En el tiempo Para hacerlo Lo hace Amén Que Dios le bendiga No se olvide Comuníquese con nosotros Para oración O para visitar Con la oportunidad Cuando usted se encuentra Que Dios le bendiga Amén Síguenos en las redes sociales Desde cualquier parte del mundo Contáctese con nosotros A los siguientes teléfonos Programa producido por Camino a la Verdad Camino a la Verdad Camino a la Verdad